...cuarenta y cinco millones y se quedó ahí y se va a la Padula y saldrá el aspecto Baca, es lo lógico, no cambia el plan, cambian las piezas. La Liga Italiana, ahí fuera de juego, ahí en esa acción, acciones que le permitieron coliderar la Liga en las dos primeras jornadas, Nian para Baca, ahí está, se revuelve Baca, el disparo al poste. Mira, con media ocasión, Baca le saben buscar encontrar aquí, Providencial Viviano, el disparo peligrosísimo. La pega muy bien, con toda la intención del mundo, ahora qué bien, se estira ahí, final, no es malo este punto, ojo, Milan, Baca de nuevo, área chica, el disparo, saca de esquina. Milan, Alesio Romagnoli para Suso, qué buen pase ahí Suso para la carrera de Baca, 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 el disparo de Baca, maniobra ahí en el pico del área, ahora lo intentaba, qué buen esfuerzo ahí defensivo de Baca, aunque ahora la pierde, con su compatriota Muriel, mete la pierna a Calabria, o que la pierda la Sampdoria en el eje central de la defensa, la recupera Suso, habilita para Baca, 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 gol. Gol, gol, futbolista español, ahí vemos la acción en la frontal del área, se desmarca Baca, la cruza, no puede hacer nada, Emiliano, Viviano, y Baca, que salió en el minuto 63 para decidir... Tal y como se ha desarrollado el encuentro, es absolutamente... Del partido en el Luis y Ferraris de Genoa, Pita, Massimiliano y Rotti ganó el Milan tras dos derrotas consecutivas, Andrés...